¿Por qué terminaste con tu ex? ¿Con mi ex? ¡Uf! La verdad, ya yo ni me acuerdo, yo tengo 8 años soltero ¿Qué? 8 años soltero, con la última que terminé fue porque tú sabes, cosas que pasan ella me dijo, no, que mi esposo quiere que deje de momento y yo, pues, ¿está bien? Vaina que pasa Y yo, ¿qué? Supres de ver si hay cosas, tienes que visitar el Jordan Metro Estamos ubicados en Jokers, Corona Queen y Washington Heights Tenemos la más alta gama en tecnología para trabajar de manera indolora, esas venas varicosas y también nuestro cuerpo médico está altamente capacitado para desaparecer de manera inmediata esas venitas que son poco estéticas Aceptamos seguros, esperamos en New York, Metro Maine Bienvenidos a otra entrega de mi canal de YouTube Suelta el teléfono Hola, pío Hola, amores ¡Qué bueno! Me encanta siempre llegar a los lugares así que me dan un boche entrando ¿De verdad? Sí, cuando dan un boche siempre las cosas van a salir mal que es lo que yo siempre hago Un desastre, donde quiera que llegue No, pero no me hagas eso Yo quiero los views y sacarte dinero de la entrevista Ajá, eso es verdad que si todo el mundo me utiliza para lo mismo tú vas a ser la primera que va a poder sacar algo de mí ¿A los demás no sacan nada? Nada, van a sacar ¿Y qué van a sacar de un hombre que hay de un sonata? Mira, ¿cómo te sientes? Yo me siento como un telujo, pero Me siento bien, mujer, de verdad contento de estar aquí en Sintabú no soy ningún sex symbol ni nada de eso ¿Y cómo vamos a hablar de masturbación? No, ahí sí, no hay que ser un sex symbol para eso Ok Ahí mejor lo que no hay que tener pareja Ahí sí yo soy duro, de verdad Literalmente, con eso de la masturbación yo creo que yo ahí yo me tomo mano O sea, ¿podemos hablar de sincera? Sí, ¿se puede decir eso? Sí ¡Qué chulo! ¿Qué YouTube? ¿Verdad? Sí ¿Podemos hacer una rima? Dale Tú sabes que a veces uno se desespera y yo sé que hoy vamos a hablar de ¡Sin gana! ¡Ah! ¡Qué chulo! Tú te imaginas Yo siento como tú con esa blusa amarilla yo me siento como los minios ¡Sin gana! ¡Sí! ¡Ah! ¡Tingadera! 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 ¡Qué chulo! ¡Ay! ¡Qué pa' que YouTube! Ve acá, ¿cuál es tu nombre de verdad? Eh... Orlando ¿Cómo te llamas Pío? Orlando es mi nombre Ok, ¿Y Orlando qué? El de los cheques Orlando Toribio Sí, de acuerdo Toribio Como yo digo Ese es mi nombre ¿Y cuántos años tú tienes? Eh... No... Bueno, se escucha se me escucha feo pero ¿cuántos tú me echas? Yo te puedo echar unos... 26 ¡Ay! ¡Ay! Yo me siento bien ¿Cuántos demonios me dice eso? ¿Cuántos tú tienes? Tú no vas a... Tú no vas a dinar cuando yo tengo Más ¿Tienes que darte un trago? Déjame Date un trago Ok Dátelo Te vas a ir para atrás Te vas a caer 35 Dije yo... Yo no lo dije por ahí Tú diste 26 A 35 Son 10 años que hay ¿De diferencia? Yo dije 26 ¡Claro! ¡No! Te está dando duro Te está dando duro esto Tú dijiste 26 Yo tengo 35 Era 30 y pico Si estoy mala 30 y pico Sí ¿Pero que tienes cara y carajito? Cara y chamaquito Sí Porque si no tengo pelo Por lo menos aquí Tú sabes A veces abajo Uno se descuida ¿Y te afeitas? Sí Yo a veces me afeito Cojo mi lucha A veces tú sabes Cuando afeitase uno A ciertas áreas Termino yo como haciendo twister En cuero Con un espejo aquí Otro acá Yo me siento como Tom Cruise Misión imposible Tan, 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 tan Tan, tan, tan Y yo ¡Ay! ¡Me corté! Entonces Sí, un poco incómodo Lo bueno es que era un chinglampiño Eso es lo único bueno Ok ¿Dónde surge la idea Pío De narrar estos videos? Ay, me da miedo Yo grababa gente en la calle Un día yo comencé a grabarlo Y a decidir que lo que ellos decían en vivo Ah, ¿qué tú haces? No, yo hago esto En vivo Entonces yo comencé a grabar gente en la calle Lo subí a mi Instagram A la gente le gustaba Y un día yo grabé una tipa Que estaba muy cerca de mí Y no podía hablar Porque me iba a escuchar Y en mi casa estoy viendo el video Y digo yo Pero, ¿tienes que buena forma De yo poner la voz ahora aquí en mi casa? Entonces ahí investigué Pues yo puedo ponerse de aquí Y se la ponía en mi casa Comencé a grabar gente en la calle Y a ponerse de la voz en mi casa Hasta que luego un día ¿No te metiste en un problema? Grabando gente Por eso mismo Alguna gente Me decían Oye, voy a ver ese video Esto con lo otro Entonces ya yo hice uno de la NBA En ese entonces Y se fue viral NBA Gay La NBA Sí, como yo le puse Y ya por ahí me fui Y nada Y ahí comencé a coger películas Y otras cosas Y ahí se fue a la bola de nieve ¿Y qué tan feo te han mandado A borrar un video? Con insultos, amenazas ¿No has grabado A un tipo con un amante Y tú no sabías? No, porque yo lo grabo siempre En plaza y cosas así Lo grababa Entonces si tú estás en una plaza Con una gente abrazada Porque a ti te importa eso No te importa Pero solamente el sujeto El sujeto fue que yo hice un video Como una sátira de él Y él parece que no le gustó Y me dijo que por favor Que lo borrara Para él no dame una puñada Yo entendí la parte Por favor Y lo borré La verdad Me lo pidió de corazón Y yo dije No, el sujeto es un buen muchacho ¿Y ahora hablas con él? Después de ese favor Que le hiciste de casi de puñalear No, no sé Porque sentí como que No quiero hablar con él De verdad Porque no sé Pero yo quiero preservar mi vida Yo soy alérgico de la puñalada A los tiros A los batazos ¿Tú entiendes? Entonces como no me gusta mucho Ese mundo Donde se golpea mi cuerpo Yo he decidido no hablar más con él Ok ¿Y borraste el video? ¿Y qué varas así? Borré el video Borré la conversación Borré al sujeto Borré todo Cambié el número Boté el chi Todo lo que había que hacer ¿Tú no estabas en Alofoque cuando eso? No, no estaba No Ok ¿Tienes un equipo que te ayude a grabar? Como tú La primera lo hacías tú en olla Solo inventando Pero ya tú tienes algo duro Pero siempre lo hago yo Yo no tengo equipo ¿Y por qué tú te ahorras estos chelitos? Todo el tiempo lo hago yo No es tacaño Es que como que yo siento Que yo entiendo Cuál es el video que a la gente le va a gustar Y yo entiendo como que yo Es la fórmula La que siempre ha funcionado Como yo empecé así Que tiene que seguir Yo empecé con un Auricular Que nada más escuchaba uno solo Un microfonito de computadora Y yo uso lo mismo Porque yo siento que eso es lo que le da como Esa es tu identidad La identidad Y que se siente también Que es como casero Como si yo compro un micrófono de estudio Se va a sentir la voz como muy Muy profesional Como un locutor Entonces en los videos que yo grabo Se tiene que sentir como que es natural Y yo le hago como el mismo microfonito Con el que yo empecé Hace cinco años Como ese mismo yo grabo ¿Tú sabes que Fausto Mata Se declaró en quiebra? En una entrevista que le hicieron Lo traigo a colación Por el mismo factor De que es comediante En tu caso ¿Fama se traduce a dinero? No ¿Tú te acuerdas Ñejo y Dalmata? Yo estoy como ellos ahora mismo Broken famous Rota pero famoso Famoso y en olla Más o menos Tú no estás en olla, es hablador De mi caso No va a ser como Fausto Mata Que Pio se declare en quiebra Ah, qué sorpresa No, no Pio se declare en buena Ahí sería mi noticia Porque si yo me declaro en buena Ahí es la noticia Pero en quiebra Yo siempre estaba toda la vida Entonces Lo único bueno Que yo todavía no he cometido errores En la vida Como de cual lamentarme Como casarme, por ejemplo Es un error Es un error Grandísimo Eso como deja caer una bola En el noveno Con base llena Una familia Hijos Gente que herede Tu conocimiento Gente que dependa de ti Económicamente Y que tenga que succionar Tu dinero Como que Ahora mismo no la necesito Entonces como no tengo Ese tipo de gastos Va rumbo a los 40 ¿Eh? Va rumbo a los 40 Bueno, yo puedo preñar Hasta de 60 En el hecho de muerte Y que lo mantenga otro Ahí mismo yo acostado en cama ¡Prah! Salí embarazada Y yo me fui Otro que se encargue ¡Claro! Ok, entonces No estás roto en hoy En verdad Dejamos a tu show Estás famoso ¿Gana bien un comediante Como tú De tu calibre Para vivir cómodo? Sí, yo compré Palio de almohada Y... No, gana bien Si un comediante En este país Como tú dices En mi calibre ¿Qué calibre? Yo soy 38 No, como chulito Ah, sí Sí, ganan bien Los comediantes Aquí en este país ¿Cuánto? Bueno, yo entiendo Yo no sé Yo lo que sé Que estoy gastando Y está sobrando Cosa que antes no pasaba ¿Cuánto tú gastas al mes? ¿Cuánto tú gastas al mes? Mora, yo soy malo financieramente Yo gasto y gasto y gasto Y cuando la digo yo Pero ya no va a ir ahora Yo no llevo cálculos Soy malo financieramente La verdad ¿Tiene novia? Eh, no ¿Por qué? Tengo novia La verdad Porque Quiero ser feliz Tomar la decisión De ser feliz No, no, la verdad No soy gay Aunque hay hombres Que son bonitos Sí Pero No, mentira No, no, no soy gay Pero Pero no tengo novias Fijas Porque como somos comediantes Trabajamos Pensando Y con el cerebro Yo no puedo tener Alguien que esté Arriba de mí Bueno, literalmente Que esté arriba de mí El día entero ¿Qué tú haces? ¿Quién fue esa? ¿Qué estoy yo like? ¿Qué fue esto? Y yo pensando Que tengo que hacer Una rutina para mañana Con mi cabeza vuelta loca ¿No te inspirarías más? Bueno, en cierto momento Sí puedo escribir Porque uno escribe De su desgracia Entonces en cierto momento Poder escribir de ella Mi novia loca Los celos sin motivos Y todo ese disparate Pero cuando eso se agote Ya yo voy a seguir Con ese fastidio Y no voy a tener Más material de ese lado Entonces es un lío Yo prefiero Mejor estar soltero Y de vez en cuando Aparece su picada Dijo el moquito Ok El morbo En el caso De las personas Que son comediantes Deja más Que la educación ¿El qué? El morbo Hacer un chiste con morbo Más que un chiste Que no sea tan sucio Cruel Bueno, sí El morbo Esa es la vieja confiable Siempre Tú tengo un sitio Tú sabes que el mal comido No piensa Entonces tú tengo Donde tú tengas un sitio Claro Donde hay alcohol Hay romo Y hay gente con poca comida O poca cultura Tú sabes que un chiste morboso Eso no va a fallar nunca Dame uno Un chiste morboso Este sin tabú Recuerda Esto es sin tabú Un chiste Puedo hablar de algo de ese Un chiste sexual Lo que pasa es que Nosotros somos rutinas Los estandoperos No son chistes como Presentes Como los chistes Que hace todo el mundo Porque por ejemplo A mí me tiraron Pasó una película pornográfica Recientemente un director Y me dijo que tenía que tener Un pene de 15 pulgadas Para yo hacer la película Y le anuncié de 15 pulgadas Y yo no voy a hacer ninguna película Porque yo no me voy a echar la mitad Ahí no puedo caer ¿Verdad que sí? Voy a perder la mitad de mi pene No es un chiste Pero uno hace rutinas No es un chiste Porque los chistes son como Que todo el mundo Lo baja de internet Y lo hace a su estilo Ya es otra cosa ¿Cómo tú preparas tus chistes? Yo los pruebo con gente Por ejemplo Te hago algo a ti Relajo ¿Prueba algo? Yo te hago el chiste así rápido Y si veo que tú te ríes ¡Ah! Yo digo ¡Ah! Eso funcionó Tú sabes Tú estás así en la calle De que si no le chiste a la gente Para probar No, cuando yo hablo En cualquier momento Incluso yo a veces Tengo cosas que probar Y hago un live de Instagram Y ellos dicen ¡Ay! Se conectó el pio Y yo Ellos no saben Que para utilizarlo Yo hago cualquier comentario Y cuando yo veo carita con risa Digo yo Eso funciona Déjame notarlo O sea Yo lo uso Para mí Ellos son unos cueritos Todito Porque yo lo utilizo Y después le doy banda Eso es lo que yo hago O sea ¿Tú utilizas a los seguidores? A todo el mundo A veces yo tengo un como Tengo algo como en la cabeza Digo yo Una persona con la que yo hablo Y yo se lo suelto Pero yo llego ahí O sea Debió la conversación Para llegar ahí Claro Porque si es un tema X Tienes que buscar la manera Y hago el chiste ahí ¡Pah! Tú sabes A veces tengo mi humor nastra Que es mi humor negro ¡Páquete! Y lo suelto ahí Mira A ti te reí Entonces yo sé Ya que decir humor nastra En otra ocasión Me va a dar resultado Mira como te reí ¡No! Entonces sí Y eres su compañera Y eres su compañera Entonces ya yo En otro lado digo Bueno Vamos a hacer un poco de humor nastra Y ellos se van a reír Porque tú lo hiciste ¿Viste cómo provee uno Ahora mismo contigo? Es muy chévere Y muy chulo Saludos para el doctor nastra No quiera que esté ¿Te han hecho falta Los hijos de tuta? Claro O sea Mis hermanos Tenía ocho años con ellos Y yo siempre ¿Qué te digo? Extraño llegar tarde Extraño los muchachos De verdad Mucho cariño para ellos A mí me dijeron que Te quedaste enemigos Con la persona Con la que trabajabas antes No tus compañeros Jefe, cosa Porque se pusieron celosos Cuando terminan A los Focke Radio Show No No creo No sé quién te dio Esa información Pero hasta donde yo entiendo Cuando yo les dije Que iba para el programa Para allá Para Santiago Para los Focke Media Group Desde que ellos supieron Se pusieron contentos Incluso ellos fueron los primeros A quienes yo les dije Ok ¿Seguro? Seguro, seguro, seguro Si hubo algún problema Como tú le dices O no fue con el equipo O fue con otra gente De eso no tengo yo Esos datos La verdad Porque yo siento Que estábamos súper contentos Y quedó todo bien Si ellos no la probaban Yo no me iba a ir Porque siempre quedábamos de acuerdo De que si era una oportunidad Tiene que ser una oferta Que yo les dijera a ellos Mira esto es lo que hay Y ellos me dijeran Vamos a llévate O sea, se habían manejado así Sí Porque somos como hermanos Y al final Sabíamos que si es por crecimiento Obviamente Lo más que ellos quieren Es que verme a donde mañana En Hollywood Haciendo películas Por donde sea Pero ¿Por qué en Hollywood Porque no haces De un stand-up comedy Nueva York Algo No, porque ellos Porque ellos gozaría también Fue la mejor Película por una Aunque una película Por una Conmigo Fuera un cortometraje ¿No te imaginas De qué película Por una De 15 segundos ¿Te viene rápido? Subo la insta No, amor Al revés ¿Tú sabías que yo tengo problemas? ¿Qué? En serio Aquí entre nosotros hablando Esto no lo vamos a saber tú y yo Sí, ya Yo duré mucho Y yo siempre digo eso Y la mujer Todos los hombres dicen lo mismo Hasta que llegue ese momento Y es que yo no te gusto Es que tú no acabas Yo no Es que yo no sé Entonces yo me operé De varicocele De varicocele Ajá Me operé de eso Y yo pensaba que quizás Era porque las venas estaban así Como varicosas Que quizás por eso yo duraba mucho Entonces yo me operé Y como quiera Me hice la circuncisión O sea, tú siempre andabas con la mierda parada No parada Sino que duraba En posición de ataque Ajá Yo vengo porque yo estoy durando mucho Para venir Entonces te voy a decir ¿Y cuál es el problema? ¿Tú entiendes? A hombres que desearían Y duran mucho Hay veces que yo lo que he hecho es Porque tú sabes que uno no es un hombre Meta y saca Porque el hombre meta y saca Lo que hace es eso mismo Meta y saca y se olvida del mundo Ok Yo no Yo lo que trato Que luego ya que la mujer Quedó satisfecha Esa gente Si yo aún no he terminado Y no se ha podido Yo le digo Mujer otro día Resolvemos ese caso Y lo dejamos así ¿En serio? Que he llegado a ese punto Es en el punto donde yo digo Que llegué Oye como yo le digo Yo le tengo un hombre A ese momento Cuando yo me pongo invenible Ya no hay vuelta atrás Tú puedes hacer lo que tú seas Tú puedes darle tingola Podemos poner un papel de lija Yo no voy a llegar Yo me imagino haciendo tingola Con papel de lija Yo no voy a llegar de ninguna manera Y ahí yo digo Ya estoy invenible Vamos a dejar esto Entonces Eso pasa Porque lastimas a la mujer Y llega un momento que Te jartas Llega un momento que tú te jartas Y puedes lastimar también Entonces ya yo sé En qué momento ya está satisfecha Y si yo no he llegado Lo dejamos para después Y no te da dolor después No Los hombres siempre dicen eso Que le va a decir que dolor A los testigos Pero a mí no me da dolor No sé por qué Tengo entendido No sé Corrijan aquí los hombres Dejen en la caja de comentarios Que les da algo Que se llama cojonera No Es que yo soy miedoso Yo no tengo cojones Yo sé lo que tú dices Le da algo Dice un dolor Y que no te p*** Pero a mí nunca me ha dado Ese dolor la verdad No sé por qué Al día siguiente Tú estás normal Yo todavía normal Como que no ha pasado nada Y si te masturbas No te vienes Sí, quizás si yo me concentro Y lo hago yo Y duro un rato Puedo llegar Fácilmente O con sexual bien hecho Puedo llegar Pero si es Pero tiene que ser Hay que durar un rato en eso Si llegué a ese punto Si terminé antes de ese punto Está todo bien Pero si llegué a ese punto Yo dije Bueno, se jodió todo Ok, el invenido Sería que una hora En eso A veces puede ser más Dependiendo Sí Y hay un problema Porque hay otro tipo de mujeres Hay mujeres que terminan Y quieren seguir corrido Pero hay mujeres que terminan Y vuelven a cero El proceso de refracción Que le dicen Entonces tú tienes que parar Y empezar de nuevo A calentarla A besarla Y hacer todo desde el inicio Sí, porque ya está La meseta Porque ya acabó Y volvió a cero Entonces yo sé Si ella es de ese tipo de mujer Va con un problema doble Porque si ella volvió a cero Yo también volví a cero O sea que todo lo que acumuló Todo lo que se recorrió Es un problema Pero si es de las que quieren Que tú sigas Y siga y siga Que en ese momento Que hay mujeres que quieren Que tú sigas corrido Ahí yo puedo quizás Alcanzarla más fácil Entonces tendríamos que decir Que tener sexo contigo Es un problema No, no es un problema Porque cuando ya está satisfecha Ya yo Sé que aborto 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 la misión O sea Porque como te dije No soy un metisaca Mi meta es yo Ellos acá Y cuando ya yo cumplí mi meta Tú disfrutas ver a tu pareja Exactamente Plena Ok Diferencia entre la radio de Santiago Y la radio de la capital Bueno la de ayer son Y la de aquí son COVID No mentira La diferencia entre la radio de Santiago Y de la capital Son las cosas que se hablan Obviamente en Santiago Hablamos cosas más locales Más de nosotros Más de la cultura nuestra Aquí en el Santo Domingo Se basa mucho en la farándula Y en la política Cosas que allá A veces nosotros No hay interés en Santiago Para serte sincero No sabía Y aquí se levantan Oh con que pasó Otra cosa en el palacio Y allá en Santiago Ni caso le hacemos eso Allá nos levantamos como Oh la yautía subió Oye eso Un ejemplo Son nuestros intereses Lo que nos interesa allá Y la diferencia es eso Y que allá la gente no se ofendía Yo hago chiste allá De lo que es en Santiago Y la gente se cura conmigo Porque saben que yo soy así Tienes un humor así Un humor así Pero aquí en Santo Domingo Siempre va a haber un grupo Que se va a ofender Tú vas a hablar Por ejemplo de cualquier cosa Y hay una esquina Que se ofende Y quiere venir a decir No que son así ¿Qué ha pasado con las feministas? Todavía no he llegado a ese punto Por eso viene el camino Porque me ha pasado ya Con varios grupos Y me he dado cuenta aquí Que son un poquito como más sensibles Y cuando veo que la gente Es tan sensible Entonces digo Bueno pues voy a tener Que seguir siendo yo Porque imagínate Y seguir viviendo Y seguir viviendo Porque yo no voy a cambiar Por otro Yo no voy a cambiar Por nadie Ok Tres cosas Por las cuales prefieres La radio Que la televisión No tengo carácter La que es para la televisión Físicamente hablando Ustedes ven Que no soy tampoco Tú sabes Pero no es imagen Nada más No es la televisión Y que soy camarógrafo Un tramoya Atrás Poniendo luces Nómbrame un presentador Que sea bello Un presentador Que sea bello Ay tanto Mira Albert Mena Este muchacho ¿Cómo se ve? Ok Puedes pasar la prueba Quitando a Albert Mena ¿Quién más? Porque no todos los hombres En la televisión Tienen que tener buena carátula Mira Robertico Y ese jocico Robertico Y ese jocico Que tienen Jocico Una boca así Como carnosa El doctor Nastra Está en televisión ¿El doctor qué? Nastra ¿Te parece sexy? No me parece El doctor quizá tan sexy Pero recuerda que siempre Hace falta contraste En los colores Entonces es bueno Que el doctor Nastra Porque así hay un balance De blancos ¿Mariachi bonito? No, mariachi no es bonito Pero mariachi tiene Tiene su gracia Ellos no están por bonito Ni presentador Ellos están ahí Porque por vivencia Por humor Por lo que sea Pero no están ahí Por belleza Eso tú lo sabes Ellos serían comediantes También Sí Son una especie Como Mariachi es como Una especie De comediantes hablador ¿Cómo así? ¿Cómo así? Como que Dentro Él con sus mentiras Y su cosa Entonces él hace reír Tú sabes Con su película Y su movie Dice muchas mentiras Mariachi de lo mío ¿Eh? Dice muchas mentiras ¿Mariachi? Pero tú me preguntas Como que tú no lo conoces Pero yo no sé su mentira Porque yo no soy una tipa Que estoy viendo su vida Ni nada Puede ser que lo que él diga En su película ¿Verdad? Bueno Yo la verdad no le creo ¿Por qué? Yo no sé si es verdad Pero yo le iba a poner Otro día una máquina Un detector de mentiras Y no se lo puse Con miedo a que lo funda Porque yo Mariachi Nos topamos con él Y él siempre tiene una película Que tiene un carro Que tiene unos millones Que tiene que ir con los otros Y es mi hermano Mariachi Pero sabemos que no ¿Te lo has encontrado En la emisora? Claro Subiendo y bajando Yo espero que después No quiera volarme arriba ¿No tienes miedo A que pase el mismo saludo De sujeto? No, no, no Tengo miedo La verdad Ok ¿De qué te manda a decir Jessica borra ese pedazo Para que no Bueno el chingo Yo me he hecho una palabra De Mariachi Que pintar con Con líquido de limpieza Y cosas así ¿Tú sabes? No amor No me sigas preguntando Mariachi es lo mío Voy a pensar que tú En contra de él Yo no Tú estás hablando solo Tienes rato Desplayándote tú solo Ok ¿Qué tú piensas De los artistas Ya que hablamos De la gente Que tú entiendes Que tienen cositas Que a lo mejor No son verdad Los cuadritos del mayor Los cuadritos Ahora del mariachi El mayor Que es mi dembocero favorito El mayor La verdad El mayor Aunque no tenga su momento Tengo que decirlo Mi dembocero favorito Y De los cuadritos Yo lo veo bien Eso es una inversión Tú sabes que El que trabaja en los medios Siempre tiene que buscar La manera de llamar al público Y de atraer la atención ¿Te podemos hacer los cuadritos a ti? ¿Algo en la cara? ¿Porque te ve en la televisión? Si tú quieres No, la verdad Yo no creo que necesite eso Quizás un arragamiento de p*** O algo que yo vaya a sacarle provecho Pero cuadritos ¿Para qué? ¿Qué hago yo con cuadritos? Para estar en la televisión Porque te vemos bonito Es que yo no creo que en televisión La televisión es un lío A veces tú sabes Que hay que cambiarse Dos horas antes Pones una con Maquillarse Coge para allá Yo quiero ganármelo fácil Mira, yo trabajaba En un trabajo Que no era en los medios Yo trabajaba ocho horas Cuando yo no era en los medios ¿Qué tú hacías? En un centro de internet Yo trabajaba ocho horas Un cyber como le dicen Ocho horas De ahí salgo A los hijos de tuta Donde trabajaba tres horas Que era de siete a diez en la mañana De ocho Bajé a tres Ahora trabajo En el open mic Que es de cinco a siete Que son dos horas O sea, tú eres un vago No, yo he ido bajando Dos horas Mi próximo trabajo Tiene que ser de quince minutos Yo no puedo seguir forzado Mi próximo trabajo Tiene que ser Que yo llegue ponche Y me vaya Entonces tú me quieres Meter a televisión Yo no puedo forzarme más En realidad Mi cuerpo físicamente No aguanta un trabajo Que lleve mucho esfuerzo Entonces si Blanca Nieves Tiene veinte años Viviendo el cuento Pues yo voy para allá ¿Cómo llegas al open mic? Bueno, a veces en el Google A veces en el carro mío Pero Yo ¿Qué iba a hacer? Yo Dale ¿Cómo llegas al open mic? Yo, Iván Santiago Me Sírveme un chico Por favor Santiago Gracias Lo voy a hacer porque eres tú Pero todo el mundo me dice lo mismo Que yo no sirvo Ay, Jesús Todo el mundo me dice que yo no sirvo Mi ex me lo dice siempre Mami Extrañas Lo vecino Eh, la verdad no Yo 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 extraño poco Mora Yo borro como diario No sé Yo Yo No me acuerdo lo que hice ayer Mira ahí está Ok, gracias Te decía ¿Cómo llegué al open mic? Sabes que Santiago Me contrató Y en principio Se pensaba que yo iba a entrar Bueno, él me dijo de sin filtro Dije que no ¿Por qué? Porque yo siento que ¿No querías estar con mariachi? No, mariachi hermano Yo creo que no quería El enemigo gratis En realidad Y como te dije Yo tengo miedo Como que yo vaya saliendo Y me vaya a ver un palo Una apuñalada o algo así Entonces yo soy muy de bocado Con mal humor Y quizá hago humor De una personalidad Y le voy a tomar en serio Y me va a traer problemas Entonces yo iba para Los Foques Radio Programa de ustedes De acuerdo Claro Y Santiago Después habló con Randy Yo me sentía que iba a estar limitado A Los Foques Radio Porque como humorista No iba a poder hacer rutinas De humor Ni personajes Y hay momentos Donde te entrevistan personas Donde no se puede relajar Que también son cosas serias Y yo iba a tener que estar calladito Porque si yo meto la pata Con un chiste En un momento que no es Tú sabes Iba a ser como desagradable Yo le dije a Randy Que el manejador mío Randy Holguín El gordito Sí, sí, sí Le dije a Randy Háblate con Foques Porque aparte de estar En A Los Foques Radio Yo quiero Para que el humorista No se quede en el olvido De vez en cuando Hace una rutina En Estones Radio O en otros programas De la plataforma Porque quiero Que la gente me vea Como humorista No como panelista Recuérdate Totalmente de acuerdo Además que la realidad Es que si ponen un tema X Tú puedes hacer Una intervención graciosa Pero no puedes desarrollarte No te permite desarrollar Yo me di cuenta De que no se puede desarrollar mucho Porque cada quien Y siempre quien brilla Obviamente quien tiene que brillar Es el invitado Porque esa es la temática Llegó el invitado Vamos a sacar al invitado Pero yo necesito un espacio Donde yo pudiera brillar Como humorista Entonces Randy ¿Tú quieres brillar tú? No yo Todos los que estemos ahí Pero que el personaje del humor No se quede en el olvido Iba a ser fácil Para mí a los Fox Radio Porque ahí lo que hay que hacer Perdón Son algunas preguntas Y algún chiste En mi caso Iba a ser fácil Sin haberte ahí Era muy fácil Entonces Al final Yo lo que entendí Bueno es humor todo Nabil y María Chilleros saben Entonces Yo lo que dije fue Eso a Randy Y Randy habló con Fox Porque tiene un programa de humor Ya en su cabeza Y lo armaron Y así se armó el open mic Buscaron los integrantes Los muchachos del stand Que son mis hermanos ¿Tú ayudaste a buscarlos? No La verdad no La verdad ya Entre Randy y Fox Que tenían el equipo Y Ariel Santana Que es el productor Tenían el equipo Y cuando me lo comunicaron Yo dije No perfecto Fuego ¿Con quién te lo llevas mejor de todos? Del equipo Con todo la verdad Ya yo con Miguel Fui a Santiago Él y yo en mi vehículo No pasó nada Porque yo no cedí Sí Sí No pasó nada No cedí Y Stalin Apillo Ramírez Yo digo que somos primos Pío Tú sabes que a mí me había llegado información Siempre mi información que me llega ¿Tú viste? No Te llegan muchas cosas a ti Y a tu esposo le encanta que te llegue ¿Sí? Cosas de las que me llegaron Ok Me dijeron que cuando fuiste al programa Los hijos de Tuta No entras Además que es parte de tu explicación De tu historia No entras de manera de que Wow eres comediante Que perris ¿Cómo tú entras? Bueno yo entré al programa Y yo fui a llevar una canción A Gordy Que es el dueño del programa Le llevo una canción a su casa Un CD Con una canción que yo hice Era una canción jocosa Era imitando un maitiano Por cierto ¿Canción jocosa? Tú eres cantante Yo era artista urbano Antes Claro Y esa canción que yo hice La canción jocosa por la que yo fui Un amigo la mandó A los Foskes Radio En sus inicios A un programa que se llamaba Un segmento Tiene talento O algo así Se llamaba Y la canción le gustó a Foskes Y yo fui a una entrevista A los Foskes Radio Como en el 2010 Ellos no se acuerdan quizás No Pero yo no existía No El doctor en la otra tiró por Twitter Era en la otra cabina No grababan Porque no había cámara Y yo fui a una entrevista Por esa canción Y por esa misma canción Voy al programa Los hijos de Tuta Y Gordy Estamos hablando Hago una entrevista con ellos Y Gordy dice Mira yo tengo Estoy haciendo un casting Quiero un integrante Nuevo Y yo veo que tú da para eso Fue Gordy fue el que me descubrió ¿Tú te interesaría? Yo no tenía trabajo Gordy te quitó la vida Exactamente Ay sí Como yo digo Mi mentor Tu lubricante Y Gordy me dijo Ven ¿Te interesaría? Yo le dije que sí Gané el casting Y ahí me quedé 8 años Yo estudié locución ya Luego que entré Pero duré 8 años Ok vamos a hablar en serio De tu carrera como cantante urbano Porque me llama mucho la atención Me llama la atención Sí No te imagino Eran siempre como parodias Porque eran canciones súper jocosas Eras como un cherry Eran chelcha No como cherry Porque los cherry son bailables Las mías son Eran como Para tú reírte En ese entonces Ay cántame un ching Haz algo No sé Haz algo Yo improviso more Ay por favor Que sí Yo hago freestyle En serio Mira Vamos a hacer algo Yo voy a poner aquí un instrumental Y tú me vas a decir De qué yo te voy a improvisar Tú me vas a dar el tema Y yo te voy a improvisar de eso ¿En serio? ¿En serio? Por mi madre Mira Ok Puede ser de lo que sea Que yo vaya señalando Sí Y te voy a poner aquí Una pista que Es de uso libre Para que no te vayan a hacer No quiero papirar Claro Ok Entonces tú me vas a poner Los temas Y yo les voy a dar Con esta pista De tu teléfono ¿Quién es que te hablan? Dime el primer tema Ok A continuación Hablo de tu tema Y también voy a hablar De tu p*** Te voy a decir una cosa Que yo no soy ningún ignorante Me encanta tu corazón No es mi culpa Que haya una t*** Tú sabes que yo nunca te miento Y en este momento Te puedes morir hoy mismo Ya tienes tu t*** ¿Te gusta como yo? Te ando por la zona T*** T*** Hay mucha testosterona Pero ¿Qué es lo que importa? Ok Mira como tú lo combinas Trasero Ay No eres chata Porque tú no eres china Y te gustó que mis rimas Son improvisadas Agarro la t*** Mírate para atrás Entonces doy las nalgadas Lo hacemos aquí Yo lo hago tranqui Y le paso la lengua Y le paso la lengua Como tú me dijiste Por abajo Por el p*** Sí, se enciende La mata Yo soy quien te maltrata Tú estabas caminando Para Puerto Plata ¿Qué es lo que está pasando Con ella? Y dejarla en mi cama Y dejarla en mi cama Tú sabes que vamos a dejar Oye, es pila de huellas Esto no es radio Pero si yo la encuentro Nos vamos para la cama Sin tabú Y en ella Tenemos un encuentro Sextil Y tú sabes De lo mío ¿Tú quieres estar con nosotros dos? Para que entonces Planeemos un trío Ay, qué duro Ay, Jessica, qué duro Como los niños Dale Ay, qué duro Qué duro Sí, qué duro Sí, qué duro Bananas Bananas Eso es el sueño en cuero Bananas Venga, sí que estamos Arrebatados En esta entrevista ¿Y no es así? No Ah, por lo menos yo No, mentira No, amor No, yo tengo Uy, que no uso droga Pila de tiempo La vida entera Ay Uy Pues sí, sigamos hablando De lo que estábamos hablando Calentamiento global Pues sí, como te decía ¿En qué hora que estamos? Ok, ahí Tengo otra pregunta Voy a pasar a otra Ok Ay Ponte seria Que la gente Pasa que no No era nada Jessica Ok Estoy sudando Porque no apagaron La luz aquí Se fue el aire ¿Qué tienen las mujeres Del Cibao Que no tienen Las de la capital? La I La I Porque te dicen así Maydita Y de aquí Tú sabes que no te lo dicen No, las mujeres Del Cibao Lo saben Y lo van a ver aquí En esta entrevista Son las mujeres más bonitas Del país Humildemente Siempre me han dicho eso Que las mujeres del Cibao Son bellísimas Son bonitas Los hombres estamos atropeados Pero las mujeres son las mejores Y que tienen el pelo siempre hermoso Hermoso El cuerpo El cuerpazo Tú te puedes topar Con cualquier presentadora de televisión De Santo Domingo Te puedes topar con ella En cualquier barrio O campo de Santiago Con ese mismo cuerpo Sin O sea, no hecho Natural Enganché en un motoconcho Fácilmente Y nada Humildemente Tenemos las mujeres más bonitas Ok Tres cualidades Atención aquí Un ejercicio Tres cualidades de figuras Con las que harías Una mujer perfecta Ejemplo La mente de fulana La pompa de Petra Los sexos de fulanita El sentido del humor De no saqué Ármame Según Pío La mujer perfecta Como un híbrido Así Wow Que yo casi Mientras lo tengo En una sola Pero te lo voy a hacer Te lo voy a armar Ok Así A mí me gustaría Así como una mujer Que tenga Como la sonrisa de Margarita Porque Margarita Tiene los dientes apartados Dicen que las mujeres Que tienen los dientes apartados Son medio acueritos Entonces Si tiene La sonrisa La sonrisa de Margarita O una mujer Que tenga así Ese trasero grande Así como la perversa Como Con la boca Margarita El trasero perversa Y la inteligencia de Yailin Yo creo que fuera perfecta Fuera mi mujer ideal De verdad Para que me lleve El mismo diablo Te gustaría tener Sacado con Johnny Estrella Eh Puedo pensar No Claro Aquí no El país completo Le encantaría Tener sex con Johnny Pero me gustaría Algo un poco Más profundo ¿Como qué? Sex con Johnny No mentira Porque en profundo Algo más profundo Es Ay Entre más bonos Johnny Tiene que ser eso Tiene que ser una movie Y ahí se ve la que Yo me voy a escolar de precoz Ya no vas a ser El Yo que dura mucho El El que dura mucho El Invenible El Invenible Yo con Johnny Cuando una vez Me resuelve Me vengo 40 minutos Eh Te has masturbado Su nombre Ya que hablamos De Johnny Estrella Te vas Te has masturbado Al nombre de Johnny Estrella Claro Esta mano se llama Johnny ¿Este Estrella? Claro Hay veces que yo pienso En Johnny Y esta es la que se estrella ¿Qué te digo more? No he llegado a ese nivel todavía Yo voy a estar relajando Además tú Con Johnny Porque Es que Johnny Como que es tanta Es tanta cosa al mismo tiempo Como que no me da esa motivación Yo no siento ese morbo Tú sabes Como de volarle arriba No No Yo lo que quiero Como Como conocerla Como tú sabes Como se pana ¿Cómo tú enamorarías a Johnny? Yo primero Ella se la ve que le gustan las cosas caras Entonces yo la llevaría Ella es una mujer fina Ella es una mujer fina Inteligente Sí Talentosa Pera Tiene muchos elementos No de que cualquiera la va a enamorar Ella es todo lo opuesto a mí Yo creo que Yo dándole una dosis de todo lo contrario O sea Tú la vas a montar en el sonata La vas a llevar a beberse un romo En una vaga Así No tanto así Tú sabes No tanto de que llevarle un romo Pero sin el sonata Esa parte sí Porque es lo que tengo Pero no muere Sería bueno Un vinito Tú te imaginas a nosotros Ok Y a él le encanta el vino Sí Fuimos una cita a Johnny y yo Que yo le prometí el 14 de febrero Es verdad Yo la vi en las redes No Tú no la viste Yo vi una foto tuya con ella en un restaurante Mi amor Claro que la vi Pero esa no fue el 14 de febrero Yo le prometí O sea ha salido varias veces Dos veces Yo la prometí ir a un restaurante Y yo te voy a enseñar la foto Para que tú la veas Y tú te vas a caer Para traer Voy a te la enseñar la foto Déjame ver Súper bonita Mira Y nos tomamos un vino allá La pasamos súper bien De verdad Yo intenté drogar Pero no se pudo Fue chévere Yo tenía todo Para salir con Johnny Yo llevé bombones Vino Cloroforma Una soga Líquido para dormir Sí ese es Pero ella andaba con Ella se cuida Así que lo formó Ella andaba con alguien Tú sabes Ella se cuida ¿Con quién ella estaba? No Ella siempre tiene su seguridad Tú sabes Y más que se anda conmigo Tiene que cuidarse Yo mismo Te voy a enseñar la foto Tú sabes estoy en taco ¿Dónde la voy a enseñar? Ahí A la cámara La voy a enseñar aquí La foto Mira Ah miren ahí señores Yo no soy mariachi Si estoy temblando Fue que vine recién Esto después de bañarme Señores Ya nítido Lo vieron Ok Sí salimos Amores Se fue Yo le prometí eso A un restaurante En Santiago Can Davies Claro Lindísimo Muy chévere La pasamos muy bien De verdad Y se dieron un besito La verdad no Yo quise Pero no O sea yo quisiera No pero yo no fui con esa mentalidad Hay que uno Tú sabes que uno se sabe manejar Que nos dice Vamos a dar sitio Dime la verdad ¿Te gusta Honey Estrella Sexualmente Que desearías Que fuera tu mujer? Yo no sé ni que Algo así tan profundo Pero me gustaría preñarla Sí Mujeres Honey me gusta A todo el mundo le gusta Honey Pero a mí me gusta Honey ¿Por qué te quedas con esa carita? No me encanta Pero es como fuerte A mí me gusta Honey No yo soy flaco Pero A mí me gusta Honey De verdad Yo siempre he dicho Que ella es mi crush Claro Ok ¿Y qué sentiste Cuando te dio el besito? Yo sentí de todo En ese momento Yo desde ese día No soy un cinturón Yo puedo matarme Yo estoy pago ya Yo no soy cinturón En el carro Desde ese día Ya yo puedo morir Dios gracias por todo Cuando yo muera Quiero esa imagen de Honey Vino a esa mía Así Que venga Como un loop Y me voy Así Tres objetos Que hayas utilizado Sextran ¿Quién es para jugar? Objetos Bueno Un pepino Vaselina Vibradores No he llegado a ese nivel De pepino todavía La verdad Sí porque Yo soy un remorador No mentira Para jugar Dados De esos dados sexuales Tú sabes Hemos jugado baraja Tú te encuerdas Según la baraja Que vaya saliendo La lavadora Encima la lavadora Prendía en el número 3 Tu 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 Ok Un palo También ese vibrador Hay un vibrador Que le llaman El caco de jicotea Es un vibrador Tú sabes De madera Cabeza intercambiable Es roscable Tiene algunos diseños Sí ¿Cómo es el vibrador? Verde lumínico Por si se cae abajo de la cama Tú lo ves en la oscuridad Tiene la parte de abajo Es como de maciza Porque tú lo tienes en el suelo Y él pica y rebota Y sube Pan Pan Tiene el conectador ¿Y qué tú haces Con ese vibrador? Me gustaría saber No porque no Con el vibrador Y con la joven Ok ¿Y cuando lo usaste De quién era el vibrador? Bueno era de ella Ah ok ¿No tienes vibrador En tu casa? No tengo la verdad Se me fundieron Los dos que tenía Yo no soy vibradora No tengo nada Pero los juguetes normales Esos líquidos Que usan Para un líquido Que como Que calienta Ese que tú te untas Que uno se siente Como que está quemada Y yo usaba Esos líquidos Esas cosas Ok También lo de amarrate Y cosas así Pero hay que tener Cuenta con eso ¿Por qué? Porque un amigo Que yo tengo Lo vendaron Y lo amarró Su esposa Entonces ella Cogió para la cocina A buscar algo Y se le cayó Un cuchillo allá Y entonces él Pensó que ella Se le iba a mochar Cuando él escuchó Que sonó Se evacuó ahí mismo Porque él había pegado Cuernos recientemente Dijo Esta mujer lo supo Y me amarró para eso Y ya tú sabes Entonces hay que tener Cuenta con esa amarradera Porque cuando ven a ver Que tú has hecho algo malo Y te quieren Cháquate ¿Tú has montado cuernos? Claro Todos los hombres Hemos pegado cuernos Somos dominicanos ¿Y tú lo han descubierto Horriblemente? No ¿Ahora qué lo dijiste? Ahora Por eso sabes que Este mundial sabe Pero no así Dica que ellos Me han descubierto ¿Por qué terminaste Con tu ex? ¿Con mi ex? Uf Me pongo otro trago De esto Él dijo que no bebía Pero llevaba la botella entera La verdad Y ahí ni me acuerdo Yo tengo ocho años soltero ¿Qué? Ocho años soltero Con la última que terminé Fue porque Tú sabes cosas que pasan Ella me dijo No, es que mi esposo Quiere que dejemos esto Y yo, pues está bien Estúpido Baina que pasa Y yo, oye ahora ¿Y por qué lo que pasa con ese hombre? Que él no quería Que tuviera un hombre por la calle Y yo, no, pues está bien Entonces Excusa de ella Tú sabes, seguro Y de sus tres hijos Cosas pequeñas Por pequeñeces, sí Pero en verdad Tienes ocho años sin pareja Fija Sí, ocho años soltero Ok ¿Eres promiscuo? No La gente piensa que sí No tomo alcohol La gente piensa como que yo soy un cuerito Porque como yo relajo mucho Y hablo Y te so O sea, te toco relajando ¿Aprovecha los relajos para manosear? ¿Quiero la verdad? No, para manosear no Pero aprovecho los relajos Para decir la verdad Entonces Yo a veces hago eso Y mucha gente dice Ah, pero yo este tipo Que así Vamos a cotarnos Pero hay un stop Porque yo soy mañoso En ese caso Lo que es para la comida Y para cotarme con alguien Soy mañoso No me gusta estar con todo el mundo Lo loco así Porque tengo miedo De enfermar a alguien ¿Tienes una enfermedad venería? Varia No, mentira No, no tengo enfermedad venería Amor Gracias a Dios Ya la di Ya yo Acabe con eso Tú sabes Con romos Emborrachando Después me eché arena Se matan a la pedrada Como dicen Pero no No, yo no tengo No tengo ninguna enfermedad Gracias a Dios ¿Has tenido una experiencia horrible? Íntimamente ¿En el sexo? Claro Todos hemos tenido Dame una Que no sea la venidera Otra ¿Una experiencia horrible? Ajá A ver que haya olido Fuchi-fuchi Abacalaíto Ella no tenía un mal olor La joven Ella no era lo que Parecía con ropa Entonces con ropa Ella se veía bien Pero cuando yo quité la ropa Como que Todo se derrumbó Entonces como que Fue algo como En shock Y ¿Qué te dije? Yo tuve que Ir a un plan B Para acabar ¿Y qué hiciste? Ella quise estar viendo esto Pero yo en mi mente Algo para acabar Para terminar rápido ¿Pensaste en Johnny? No Yo nunca eyaculé Yo fingí una eyaculación ¿Y dónde estaba la milk? No estaba ahí la milk Pero me inventé otro cuento Para terminar Lo cual yo te digo Ahorita fuera del aire Y nada Y ahí salí de eso No, dime lo en el aire Yo no puedo concentrarme En el resto de la entrevista ¿Sí? Bueno, porque igual es y otra Porque esa me puede traer problema Yo quería grabarme Teniendo sexo con una muchacha Y yo puse en la habitación Donde yo estaba Que era la de mi padre Yo en la habitación de él Porque la cama de él Era más cómoda que la mía Entonces yo la llevaba Esa cama Y yo, mi teléfono es casi Y mi teléfono es arriba ¿Y ese teléfono? Ey, baja de ahí Entonces Ella ahí Tú estás grabando, eh Y yo, ay sí Mujeres Pero es una sorpresa Yo que te lo enseñó al final Concho Le se dañó una sorpresa Porque alguien llamó Yo tenía que ponerlo en avión Un desgraciado llamó Y nada Eso fue una mala experiencia Casi me arranca en la cabeza De abajo Por ese O sea, tú eres de los tigres Que graban a las mujeres Sin su consentimiento No Esa sola vez yo lo iba a hacer Pero yo no grabo así No soy Figueroa Yo lo iba a hacer esa vez Ok Para yo verme Tú sabes Como un ator ¿Has salido con mujeres De la televisión? Bueno Las dos salidas que tuve con Johnny Pero después de ahí Quitamos a Johnny Quitando a Johnny Quizá con alguna De la televisión de Santiago No que salimos Como pareja Si no vamos a salir Como amigos Pero que te guste Para conocerla No Ok Nunca has salido Como una presentadora No me gusta la televisión No me gusta la presentadora La verdad Yo siento como que son plásticas La verdad No hablo por ti Porque eso me gusta de ti Que tú eres muy natural Y se nota que Que nunca me he hecho nada Así Pero Pero las mujeres Se ven como Como de mentira Como que yo me armo Para ir a trabajar Y después que llego a mi casa Me desarmo como un lego Y Y yo no me gusta eso Me gusta que sea como natural todo Ok Una cosa es armarte Maquillarte Para estar linda Ya fuera relajo Y una cosa es Una mujer Que no le gusta el maquillaje Porque son dos cosas diferentes Una cosa son las cirugías plásticas Y la transformación Y otra cosa es La mujer que sea natural Ejemplo Nashla Es bella Es natural Pero se arregla Nashla Se maquilla un poquito Es muy coqueta No es de que una tipa tirada Pero yo no me refiero A ese tipo de Pero no está operada entera No está operada Pero yo me refiero A plástico No solo en lo físico También En la forma de ser Ok Que como que se programan Son una cosa ahí Interesada Frente a la cámara Ya Pero cuando salen de ahí Son otro tipo de personas Muy diferentes Entonces eso es lo que a mí No me gusta A mí me gusta la persona Que sea natural Como te dije Como tú Porque tú eres así Aquí en la cámara Pero cuando nos hemos topado Detrás de los camerinos Tú eres igualita De chévere Y se te nota Que tú eres natural Pero hay personas Que son lo más chévere En cámara Y después de ahí Son como M O son otro tipo de gente Sí, sí Sí me ha pasado Es conocido Ajá Y eso es lo que no me gusta Ok Dos cosas Que no le harías A una mujer Por más que te guste O sea Si ella te dice Mi amor Quiero utilizar un deal Contigo Pero para ti Un ejemplo No Yo ahí no llegaría Ok Por miedo a que me guste Entonces después La suerte manda por el deal O la llame Prétamelo hoy Aunque tú no vengas Es un lío Yo no lo haría Entonces yo sufre treñimiento Y como mucho plátano Y no me gusta Ok Quiero seguir comiendo plátano Esa no la haría ¿Cuál más? Yo creo que Tiene que salir de mí No puede ser por obligación Pero el beso negro Tampoco yo lo haría Tiene que ser alguien Que como que Me llame a eso Tú sabes Pero te No te encanta ¿Te lo han dado? No Ni un poquito Ni yo no Como que no No me gusta Ok Como que no me llama tampoco Y si estuvieras asfixiado A una mujer Y lo experimentarías No le dijeras que no Lo ponderarías Exactamente Lo ponderaría Pero no me llama la atención Ok ¿Tienes algún fetiche raro Dígase Que te dan en las orejas Que te Que mi oreja Y que no Cosas de esas Raras Que me chupan el dedo gordo Los pies Vaina así Tú te imaginas Que me respiren Hasta la rodilla Eh Muérdeme un sobaco Tú te imaginas No la verdad Que pasa la lengua por aquí Pasa la lengua por aquí Pero tú no te has afeitado Por eso Dale Es ahí que prende Aplácame eso La verdad No more No tengo ningún fetiche raro Yo soy como Yo soy una mezcla de todo Lo que yo digo En la cama Ok Una caja de Pandora Dentro de lo que cabe Lo que no cabe Ya son los de Pero Dentro de lo que cabe Yo soy normalito En el sentido de que Puedo ser ¿Cómo te digo? Perverso Puede ser cariñoso Cariñoso Podemos empezar Con relajo Una chercha Va a haber un momento salvaje De todo Ok ¿Has hecho trigo? La verdad No he hecho trigo Ni quiero ¿Por qué? Porque yo siento Todos los hombres Quieren un trigo Pero yo no Porque yo siento Que yo no voy a poder A mí me gusta Concentrarme bien En el cuerpo De la mujer Con que yo voy a estar Yo tengo que recorrer Ese cuerpo Besar Yo empiezo besando La alfombra Y voy subiendo Por la parte de la cama Entonces Si tengo dos cuerpos No voy a poder Como satisfacer los dos Hacer lo que yo quiero Entonces para hacer un trigo Para dejar una por mitad O que alguien nos quede bien satisfecho Nada más por yo sentirme Que tengo dos mujeres No Yo prefiero Estar con una En ese momento Y si la otra quiere Ya sea en otro momento Pero no junto Como que no me llamo Porque yo siento Como que no voy a dar bien Para la dos Ok ¿Eres celoso? Yo sé lo que Yo digo que yo sé lo que yo valgo Y yo digo que yo no pierdo a nadie A mí me pierden Entonces tú sabes Lo que tú haces Vamos a hacer voz de Minu Tú sabes Tú sabes lo que tú haces Y tú eres responsable De lo que tú haces Y si tú haces algo Que puede hacer Que acabe la relación Pues tú eres la Verdad que sí Tú eres responsable de eso Y al final Tú eres la que me vas a perder Ey Me gustó Así yo pienso ¿Cuántos Por Corridos Has echado? Yo no quiero sonar como Concho La gente va a decir que es mentira Que es embuste Y quizás sí Pero no es mentira No soy mariachi Mujeres Yo no he pasado de dos nunca Porque yo duro mucho En uno como te dije Yo un día casi amaneco En el segundo Entonces No de dos No he pasado La verdad Tiene lógica Hay gente que dice Dice siete Pero tú sabes Que son de tres minutos Cada uno Ok ¿Tienes un chinde de vida ahí? Sí tengo un poco Y ya no quiero más Porque me estoy sintiendo Como un poco caliente Entonces Tomando en consideración De que tu esposo está detrás Voy a tener yo Que me voy a darle el camarón Tú sabes Al flaco Para que vean uno y medio Al flaco Tú te imaginas Él y yo juntos El flaco y yo Atención Dionis Ok Completa la frase Tu mujer ideal Debe tener grande El Trase Más que esto ¿Te gusta? Sí Más que lo sé Me gusta más Que tenga la novia grande Lo que más te gusta De tu cuerpo es La boca Como yo le digo La super boquita Porque resuelve siempre Y siempre me dice Ay la boca Y la sonrisa La boca Eso ¿Te parece sexy? No me parece Pero me lo han dicho Mucha gente Y o es verdad O me están allantando Entre todas Ok ¿Te pones rápido ¿Cuándo? Me depositan Una gran cantidad de dinero ¿Eres prostituto? No Pero tú dices En el sexo Es que me pongo rápido Ajá Ok Me pongo rápido Cuando me dejan tomar control Ok ¿Has recibido dinero Por sexo? ¿Y quién va a pagar Por mí? Siempre Yo quiero ser un jígado Pero mi cuerpo Porque no lo perdiste Yo iba a ser triple Pero el tubo me tapaba ¿No le haces caso A una mujer ¿Qué? Que meta drogas ¿Y si fuma weed? No No sé Lo pensaría Porque ese olor Como que me da nausia Entonces un día Yo llegaría Y eso me da nausia De verdad Ok Una vez me dijo Como en la cabaña Como de que Ay Y si yo Como que puse Caras raras Si es relajando Que yo estoy Y era Parece que ya lo tenía En la cartera De verdad El tabaco Pero como ella Vio mi cara Dijo que era relajando Y era de verdad Y era de verdad Pero no Como que no va conmigo Ok Las malas son buenas Para Para hace rato Las de Santiago son Las mujeres más bonitas Del país Si veo eso Se me para de una vez Ay Una foto de Honey Sexy Sexy De una vez Si la agarro Le doy con to A Honey Ay Jesús La pobre Honey La tiene que explotar Reventada ¿El lugar más raro Donde tú ves En un tinaco En un techo Es un lugar raro Y lo peor Porque yo creo Que también es mía Adentro Y yo me imagino El que estaba Bañando abajo El que estaba Bañando abajo Y que por lo Estaba haciendo sucia Y como tú Ok Soy un buen amante ¿Por qué? Porque yo no me preocupo Por lo que voy a echar Sino por lo que voy a sacar Menciona un nombre El mejor comediante De esta generación Es ¿De esta generación ¿Cuál? Esta tuya De tu edad Ay Dios mío Que no sé No quiero Wow Que son demasiado Trenentosos La referencia Es el Carlos Sánchez En el estando De esta Vanquillando De esta generación Carlos es un poquito Más viejo Pero vamos a decir Que es Carlos Sánchez Después de las otras Hay demasiado No puedo dar Darte uno ¿Y de los de viejos Uno solito? ¿Uno solo De los viejos? Bueno A mí me gusta Mucho Boruga De esa generación Antigua Boruga Felipe Polanco Y luego de Boruga Manolo Zuna Ok Manolo de la generación Que sigue Donde está Boruga Piano Manolo Zuna De la de estando Luego Carlos Sánchez Ok Político gay Que sigue en el closet Político gay Que sigue en el closet Y ese gancho Y yo no sé Mi amor Mira Mucha gente dice No creo yo Que sea verdad eso Porque yo no lo creo Mucha gente dice Que nuestro síndico Santiago A ver Martínez Supuestamente Dice mucha gente Lo estás diciendo tú No, no, no Yo estoy diciendo Lo que dice la gente Yo no lo creo Ahora Santiago Está decoradito Pero yo no creo eso La verdad Tú entiendes Yo no lo creo Porque tiene su esposa Y es una persona Muy respetuosa Un saludo para él Pero Santiago Si está muy bonito Entrada rosada Y todo eso Debería dejar los medios Y hacer otra cosa ¿Qué debería? Pues yo no soy quién Para decir quién Sí Debería dejar los medios Y hacer otra cosa ¿A quién no le está dejando beneficio? No, un hombre Un hombre Porque hay gente Que te pasa los medios Para que lo vean y ya Y no ganan dinero con eso ¿Quién? Ese debería dejar los medios Es que yo no llevo contabilidad de nadie Uno Un hombre de eso Que debería dejar los medios Y hacer otra cosa Concho, el amor Es que no me llega nadie a la mente Dale, que tú te la juegas todo Dile como si fuera un chiste Y en el chiste lo suelta Que debería dejar los medios Y poner otra cosa Santiago Matías Ay, baboso Dedicarse a ser empresario Quisiste salir debajo de la patana No, él debería dejar los medios Porque ya él Tiene demasiado ¿Cómo te digo? Ya construyó Tiene dinero Tiene todo Disfruta tu vida Debería estar viendo Como de allá Y poner a alguien Un equipo Y hacer eso Yo creo que él debería hacerlo No por malo Sino porque debería ya Disfrutar todo lo que ha logrado Otro Nabil Porque Nabil No ha logrado nada Entonces Es como lo contrario de Santiago Entonces como él no ha logrado nada Debería ya dejar esa vaina Me ha tirado por Diem Pero la reboté Ay Pero no es famosa ninguna Pero sin ser famosa Me ha tirado mucha gente Por Diem En realidad últimamente Y después del beso de Johnny Me ha tirado muchísimas mujeres ¿Qué? Sí Y yo me siento como Como que utilizado Como Sí Como que yo no era nadie Antes de ese beso Y ahora le hagan más deseado Yo era una mierda Entonces ¿Quién era yo antes de eso? Yo era un mojón Antes de besos con Johnny Entonces Y si tú supieras Que eso a mí me baja la nota De una vez Y con una mujer Y que se te lanza A mí me baja la nota ¿Por qué? Porque no Como que no la ves dura No, como que yo pienso Ella sí mismo se le ha lanzado A otra persona Que también le ha gustado Esa mujer la pasa Por el pila de hombre Y ya sumela como vainita Y ya Nos quiere Buen punto ¿La mejor comunicadora De Santiago? ¿La mejor de Santiago? No sé Pero en Santiago Hay muchas comunicadoras No sé Brenda Sánchez Hay muchísimas Ok No la paso Ni con sopita Que yo no pase Hay que es una gente Que a mí Todo el mundo me cae bien Porque O un varón No lo paso Ni con sopita Que no lo paso Ni con sopita Yo a Ronnie Jiménez No lo paso mucho ¿En serio? A Ronnie no lo paso mucho ¿Tú lo conoces? No Ok ¿Y por qué no lo pasas? Tuve esa idea Como que te da gente Que tú dices Concholes ¿Por qué haces eso? ¿Por qué es así? Como que tú quieres Como corregirlo No, no Yo te respeto la opinión Porque eso está bien Si tú no lo pasas No es que no lo paso Solo pregunté por qué No es que lo odio Sino que yo siento Que a veces él mete la pata Y pudiera hacer cosas Él pudiera hacer grandes cosas Si alguien lo guiara Entonces yo siento ¿Por qué tú lo haces? Si tú puedes hacer otra cosa Entonces eso me da Como un poco de pique Entendí perfectamente Ajá Me da un poco de pique Pero no es que yo no lo paso A él como persona Sino que yo entiendo Que él pudiera aprovechar Algunas cosas Y no lo ha hecho Ok Artista que no da para eso Hay que en este país A veces no da para eso Lo bueno Que eso es lo que le gusta a la gente Que tú no de para eso Para curarse contigo Tú sabes Ya no es el artista Que más cante Ahora a veces El que no da para eso Es el que queremos apoyar Para curarnos Tú como artista del género humano Que fuiste en una oportunidad Dame tu top 3 De los que sí tienen talento Y tu top 3 De los que son Que para curarnos Aquí vamos a ir al medio Pero mira Yo creo que top 3 De los que sí tienen talento Ahí tienen que estar 2 Miguelos En el top 3 Tienen que estar Secreto En el top 3 Miguelos Secreto Y Miguelos Secreto Tienen que estar el Alfa también Y el Mayor Tienen que estar ahí Ok Son 4 Pero me gusta la lista Vamos a dejarlo en 4 Deben estar ahí Ok En los que sí Pacurano En los que sí tienen talento Bueno Pacurano Es que Pacurano No se tienen talento Porque Cherry es Pacurano Pero tiene un talentazo Talento sí Cherry es increíble Cherry graba Yo sé que él graba Sin escribir nada Pero Cherry está en los dos lados Con talento y Pacurano Sí es verdad Pacurano yo siento que Ay Dios mío Que no quiero meter Bueno Dioli puede ser No Dioli ya no está Dime Digo ya Dioli Verdad que cayó En desgracias Pero Haraka Yo lo veo como un personaje Como Pacurano Por la voz de él Y como el estilo Que él tiene con los cabellos Ok Él tiene su talento Pero lo veo como Pacurano también Y Pacurano 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 Pues a la material No se cura Pila Wow que popo Un ejemplo Son santísimos Porque hay gente Que son las caras De un pueblo De que Fue dando la cara De Santiago La material Es la Yo creo que la material Si Que bonito esto Meterme al medio Lo que yo no he hecho En mi programa Lo estoy haciendo aquí Pero está bien Hablando de eso De De la popo Que bonito se oye Si tuviera Onlyfans Pago para verla Si tuviera Onlyfans Nadie Ninguna ¿Por qué? Porque ya yo entiendo Que hay pello a la magia Si tú puedes pagar Y lo puedes ver Todo el mundo Como que ya A mí no me interesa ¿No te gusta la popo En el Onlyfans? Nada de eso No es que no me guste Porque en cierto momento Todos la hemos practicado La hemos consumido La hemos vivido Y no hemos grabado Pero Yo entiendo que si ya Se metió a Onlyfans Puede ser Onlyfans Para otra cosa Pero si ella es para mostrar Su cuerpo Y hacer todas sus cosas Ya yo eso no quiero No me llama la atención Lo veo como algo Que todos hemos tenido acceso Y a mí me gusta Como algo que sea Para mí solo Ok Me gusta De verdad Minio Dale Para mí solo Mi mamá Señor Tengo que madurar Porque esta entrevista Me tiene como Tonta ¿Verdad? Tú me vas a madurar Con esa blusa amarilla Oh Mi papá Hola Papá ¿Dónde está? Uy ¿No te imaginas? Ah ¿Qué sabe? Cruz Mi papá favorita ¿Qué proyectos te faltan Por cumplir? ¿Con qué vienes? ¿En qué faceta nueva Te veremos? Bueno Me faltan muchas cosas Por lograr Muchas cosas por cumplir Yo quiero posicionarme A nivel de stand-up Como uno de los mejores De top 3 del país Y representando Santiago y el Cibao ¿Con qué venimos? Con el Open Mind Seguimos metiendo manos Rompiendo Y con grandes eventos Queremos ese grande evento A nivel de stand-up comedy Pronto viene ahora Me parece que para abril Estoy preparando mi especial Para hacerlo en el 360 Que es un reto para mí Ojalá y se puedan hacer Un par de funciones Un reto para mí Prometo ir Y apoyarte Y darte mis redes Para la publicidad Y todo lo que necesites Qué bueno Ay qué chulo Qué chévere Entonces es uno de mis retos Y me gustaría hacer Como que se hagan ya En el país Eventos grandes El teatro nacional Con stand-up Y eso lleno de gente ¿Qué te digo? Como en Santiago Lo hizo Carlos Sánchez Hizo mil personas Yo le abrí Y lo que tú sientes Y tú te sientes como Como que tú Compraste un conservador Porque tú sientes La buena vibra Y Sí Se sentía esa vibra Del público Y no es lo mismo Como cuando hay mil personas Y tú ves las luces Y tú te sientes como en grande Esa es una de mis metas Que me gustaría cumplir Como un estadio Algo así Lleno de Haciendo comedia Fuera el final ¿Y te ha pasado Que en una vaina dura De repente a la gente No le dé risa Y hay un mood Hay un mood Y el público Ese día no está en ti A todos nos ha pasado A todos nos ha pasado Como nosotros decimos Los que no me han calculado Tiene que pasar Para que tú aprendas Y tú sepas que hiciste mal A veces el público No está en ti Con un chiste que tú has hecho En otro sitio y funciona Y aquí el público No es el momento O no están en humor Ellos están en otra cosa Y tú viniste a meter humor Y ellos ahí ya no Ellos queremos música Bajen ese Un ejemplo Pero sí Nos tiene que pasar todo Ok Yo sé que es un poco atrevido De mi parte Pero yo casi siempre cierro Con algo lindo Un mensaje Pero en esta oportunidad Te tengo aquí No te voy a desaprovechar Recuerda este video Tenemos que hacer dinero Y monetizar Ok Qué bueno Y yo tengo que sacar Me gusta Porque tú dices tenemos Como que No te va a dar nada Yo me voy a recibir algo Y al final sabemos Que eres tú sola Pero es una manera De que yo me sienta bien Pues en Instagram Una mention Una cosita No sé Ah sí El mundo tiene que girar Y compartir Claro Los que va vienen Aunque mejor que venga Que vaya Que venga mucho Ok Tú puedes cerrar Con algo lindo Que tú quieras hacer Puede ser No sé Una rutinita pequeña A un chiste De los que más La gente le guste Tuyo Lo que te venga a la cabeza Que te identifique Y esto es tuyo Bueno Yo tengo un personaje Que se llama Tutin Ese se llama Tutin Balú Ese es su apellido Y él siempre tiene Consejos de motivación Y a ti que estás viendo esto Atención Yo sé que mucha gente En la vida te dirá Que tú no puedes lograrlo Incluso a veces Tu padre te dirá Que tú no puedes lograrlo Tu familia Cuando eso pase Deja esa vaina Porque parece que tú No vas para eso Eres un poco alborotado Consigue una escopeta Y serás Una persona serena Yo viví En la primera planta De mi casa Luego Mi madre me dijo Múdate en la de arriba Estoy viviendo En la segunda ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy un joven Que viene de abajo Cosas que me han pasado Y te voy a decir Alguna frase ya Para concluir Atención mujer Tú que estás cotizando Tu po**** Quiero decirte algo Recuerda que la mujer Que cuando joven No entrega ese hoyo Después de 10 albata Por un pica pollo Así que ponte para lo tuyo Y una vez Un gran filósofo chino Nacido en Japón De origen coreano Dijo la siguiente frase Recuérdala siempre Como tú no hay dos Como tú hay millones ¡Wow! Durísimo Pío Gracias por este tiempo Tan maravilloso En Sin Tabú Esta es Tu casa Tu familia Cuando tú ganas Regresa Cuando no tan bien Como quieras Ya te hicimos una entrevista Esta es mi casa Pues háganse todo Que no quiero gente En mi casa Te quiero Te quiero también Salud mi amor Salud mi amor Salud Salud ¡Uy!